¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal Y en este vídeo, amigos y amigas, os voy a enseñar cuál es el mejor operador para jugar en este nuevo evento Que como digo, ya está disponible para todas las plataformas Este evento que es como un modo Horda 2.0, está bastante, bastante guapo Y sí, el mejor personaje, amigos y amigas, es Tachanka Si queréis ver lo que hace este personaje en este evento, quedaros a ver el vídeo al completo porque es una completa locura Yo, lo único que puedo deciros es que dejéis un like si os gusta el vídeo Os suscribís al canal, que es completamente gratis Y disfrutar del vídeo porque Tachanka en este evento es una completa locura Y si no, probarlo, que la verdad que es una auténtica maravilla Así que, gente, ahora sí que sí, os dejo con la partida, vamos allá Vamos allá ¿Y ese Pablo eso? No, ni caso, ese Pablo, ¿verdad? Esto es... Vale, aquí hay habilidad Te pones el 1, 2, 3, he pillado Estos son spores, ese no nos interesa, este tampoco Es el de élite Sí, el de élite es el que hay que hacer Vale Chico, ¿qué pasa aquí? Coño, un puto cazo, chico Vale, si hemos estado viendo, gente, porque esta es la segunda partida, al menos la mía Es que hay que hacer, al principio, de momento, como hemos visto Al principio hay que hacer lo más difícil, ¿vale? Voy a poner esto también por aquí Voy a poner el llorato, retrato ¿Solo tengo 2? ¿No voy a poner 2? Eh, no puedo tener nivel 10 Ah, dale, dale Claro, pero no tenemos la cuenta nuestra No me puedo cubrir detrás mía, no me lo puedo creer 2 Eso es por donde lo has colocado Sí, sí Me puedo descubrir mi espalda, donde no estoy mirando nunca, tío Sí, sí, sí Seguro de ir a la paleta Para menos una, mira, buena Sí, buena, buena Ah, mira, ya pide descubrirte... No Ah, no del todo, vale Ah, voy a arreglar ahora No, tío, no sé No sé por qué es... Voy a poner mejor, va Voy a poner aquí Aquí ya sí, en teoría Vale, pequeño trick y truco Los jaggers, si los quitas y los pones, vuelven a resetearse Bala Es decir, que las balas, eh, a la munición y tal ¿Cómo se nota lo del nivel, eh? Sí, no, no, se nota mucho El tema es no tener el personaje nivel 10 Es decir, que te cagas No, pero el nivel también de dificultad de esto, ¿sabes? Ah, sí Antes literalmente... What? Bala Ah, bueno, se me ha roto la torreta, no me lo puedo ver Ah, te ha gastado las balas Ah, vale, se me había quitado, pero... Vale, dos segundos Pues voy a para el siguiente, eh Ah, pero el otro elite, eh Vamos a ir a... Sí, sí, sí Fete, aquí... Es verdad, porque tienes a ir al principio Vale Fete, qué diferencia del elite de ahora, de antes Que antes han venido que sí, un montón de moles, incluso un alfa Lo pongo este amigo aquí Perfecto Vale, pues nada, pues vamos a ver Sí, sí, eso es perfecto Es cosa mía, hasta otras puertas rotas No Ah, pues serían de entonces Eh, eh, literalmente está roto lo del castle, eh Está rotísimo lo del castle, tío Ah, sí Les cuesta muchísimo romper la puerta, ¿sabes? Sí, y no te cuestan nada Eso lo tendrían que cambiar, tío Eso está demasiado roto, tío Ah, le meto muy bien, eh Bueno Y fíjate, ni te han reventado la puerta, eh Ni te han hecho un boquete pequeño Puedes campear ahí como un perro, ¿sabes? Sí, sí Cuoco se nota el cambio de dificultad, tío Ese me lo fundo ya ahora Mira, mira, mira Le voy a gastar las 200 balas Mira, sé, para ahí justo, bro Es que estás emocionado, tío Vale, en 9 segundos voy a para el siguiente No tenemos más de estas No, es el siguiente Ahí vamos mucho mejor que antes, eh Sí, ya Vale, voy a buscar botiquines mientras Ah, mira, sale aquí los botiquines Vale, consejito del día Esto hacen de baiteo, ¿vale? O sea, esto hace de... Sí, hace de baiteo Como si fuera un holograma de alivis, ¿sabes? Cuando lo tiras para ir al suelo Los enemigos le atacan a él antes que a ti Vale, vamos a por las camuflabas Claro, es que hay, creo que dos de élite Tres camufladas Y tendrá que haberlo con montos más, ¿no? No, eh Ah, mira, hay muchos 200 balas me quedan, ¿eh? Bueno, 300 200 para los rubios Ah, bueno, ¿puedo, puedo...? La habilidad teníamos de habilidad ahí en el... Sí, 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 sí Yo de momento no la he cambiado, vaya Perfecto Ah, y se puede stackear, ¿eh? Estás colocando la torreta y luego ir a forma fuerte Ya Joder, el maldito llave, ¿no? Es que el tío se está abarregado, tío Eh, no, me ha jodado, bro Otro, 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 otro Yo le he disparado a las piernas, no como a ti, ¿eh? Ay, perdona, es que no tengo pusimaxismo en el... ¡Vale! Vale Para ya ver si sale algo Lo burra, escucha, no foo Suena el gas, el gas que suena Perdón Tengo una sensibilidad burrada, ¿eh? Yo creo que se me ha cambiado Ah, tío, me está pegando algo, tío Ah, yo me he pensado que ya se había acabado, ¿tú? Ah, no, no, no. Vale, voy a esperar aquí porque la gente no lo ha visitado. Sí, voy a pillar yo la habilidad ahora. Vale. Lo bueno es que si te lo rompen, el tiempo queda, ¿no? Sí, no, no. Sí, se guarda. ¡Upa, no! ¡Upa! ¡Upa! Espera, espera. Vale, es mientras hasta el siguiente. A ver si se me ha repitido esto. Sígueme. He esperado, eh, eso. Y está perfecto. Vale, voy a ir a por la habilidad, tío. Sí, voy a ir a por la habilidad. ¿Cuánto hay de habilidad? No sé. Eh... Veo que es una de estos. Tres. Tres. Vale. ¿Dónde es? Vale. No, si yo con una ya se me repone toda la... toda la vista. Vale. Pablo, te queda este de aquí, el tuyo. Tecnología real. Aquí. No estoy usando, sé que estoy todo el gato con la tachaca, tío. Vale. De momento vamos muy bien de tiempo. Antes llegamos aquí por 12 minutos. Sí. ¿Este qué es? Apro el elite otra vez, tío. Vamos, vamos, sin miedo. Apro el elite, vale. Ah, tope. Sí, yo creo que mejor, ¿no? Antes de... Sí, sí, sí. 100%. Vale. Nada, pero sí, ahora muchísimo mejor de ahora. Te culo en la espalda. Te culo en este lado, ¿vale? Dale. Estás relojando el tachanga de este juego, tío. De verdad, eh. Mola que flipas, tío. Tú imagínate que para darlo literalmente a 360 en el R6, ¿sabes? Tipo, molaría que flipas, tío. En verdad mejoraría muchísimo la gente, eh. Sí, bueno, teniendo en cuenta que lo recargaron hace dos años. Ya. Es verdad. No, no, pero hubiera sido muy bueno, eh. Sí. Con mucha desinidad y tal, una locura. Eh, por aquí, ¿vale? Elite. ¡Jajajaja! Cómo me va este mal. Cómo me lo vao, cómo me lo fundo, tío. Evisa afuera. Nada, en un par de partidas yo creo que hacer todos los desafíos estos, eh. Sí. Sí. ¿Eh? Sí. Otro más, otro más. Estoy recordado, justo. Vale, esa. Ese me lo fundo yo. ¿Por izquierda? Nah, de lo que eres, digo. Otro más. Otro. Madre mía, cómo va a la vida, tío. Y todavía me quedan 100. 150 balas, eh. No, no, te digo. Tachanka, personaje clave, eh. Tanto Tachanka como Grizzlo. Pase que como no tenemos las cuentas chetadas y tal. Son cuentas pesadas para asistirlo. Unas sucias cuentas. Vale, pues voy a ir a reponer otra vez la habilidad y ya lo tenemos. Vale, sí. Reponela tú, porque a mí tampoco, o sea, prefiero que la tengas tú, ¿sabes? Vale, vale, vale. Te está grabando, ¿no? Piripipi. Sí, 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 sí. Ari, no puedes meterte con Ubi, por favor, ¿vale? Vale, pilla el cura, por seguro, si queréis. Sí, pero cabrón, coge bichos. Vamos allí. Sí, no, yo me he pillado una ya de la habilidad. Ah, bueno, vale, vale, sí, sí. Claro, claro. Ah, bueno, si piensas que nada más que está aquí, pero dispara. Estoy para utilizar la habilidad solo de Tachanka. Vale, ¿qué más hay para ir escondido? Vamos a ir para las camufladas. Vale. Es que no quiero enfrentarme a las... Sí, 100%, claro. Yo creo que primero hay que ir a lo de los elites y luego a las camufladas, tío. Sí, por el tema de las esporas, ¿sabes? Sí. Sí, nos han aparecido en las camufladas y tal. ¿Cómo hacemos acá? Pues... Vale. Ah, sí, no había salido ni una eriza, tío. Ni una, ni una, ni una. Pero la espalda, vale. 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 Nada, nada, sí, igualmente. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto, amigo. Una eriza, punto. Vale. 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 Esa tuya me lo recargo, nada, detrás mio, nada, ya esta, ya esta, ya esta, vale, pasamos al siguiente. Tu cuando, tu cuando eso te pones a la mio, sabes, y cubro yo los laterales. Vale. Hay muchos botitos. No, pillad, pillad vosotros, si a mi todavía no me han tocado creo. Vale. Pues no se como vamos de tiempo eh. Vale, muy bien, si te das cuenta cada objetivo que vamos completando nos suma un poco de tiempo, sabes. Por ejemplo en la anterior partida nos quedaba como un minuto y pico, hemos completado el objetivo y nos ha puesto 3 minutos y algo. No, creo que no. No. Ah bueno, es verdad, a lo mejor me colpia yo en verdad. Si, yo creo, no te he dicho que había que hacerlo antes. Si, si, si. Y el objetivo era minuto y medio, sabes, para ahí no podíamos fallarnos. Uy, que guapa esta zona, tío. Muy fácil, tres bien ahora eh. Si. Vale, después de esta voy a tener que ir a por balas. Quedan 200, a por la habilidad, creo que quedaba, ¿no? Si, si, ahí hay, yo no cocinaba nada. Tiene que quedar mínimo todo. Vale, vale, entonces se hace esto. Son otra vez camufladas, vale. Hostia, me había ido una cosa en el techo, coño. Eh, he visto algo blindado para allá. ¡Ay! Me ha roto, ah no. Vale. No, la he cogido sin querer la tachanka, po. Se complica, eh. Vamos a ver. Tranque, tranque, tranque. Vale. Bueno, bueno. Tío, he quitado la tachanka sin querer, tío. Porque el Jager creo que me la jodió. Ah, un demoledor creo, no lo sé. Literalmente, ha sido quitarla y ha condido el pánico, tú. Va a venir por todos lados, como si no está tú. Vale. Se lo quitarle un segundo y ha empezado el pánico por todos lados. Optimiza para, eh. Sí, 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 sí. Voy, voy, voy. Aguanta, aguanta. 10 segundos le quedan, vamos. 10 segunditos. Venga, antes estas balas me quedan. Ahora tendré que ir a promuliciones. Sí, sí, yo también. Hay que coger ahora cosillas. Vale, perfecto. Con Gigi, eh. Qué bueno. ¡Sí, tablito! Me quedan, tú. Me quedas tieso, tú. Me ponemos servidito, pólula. Vale, 5 y 4. Vale, ya nos quedan las de las esporas, eh. Ya podemos ahí. Sí, sí, guau. Vamos muy bien de tiempo. Antes creo que ha durado 21 y algo, tío. Y ahora llevamos 12 minutos. Estamos ya en la última fase, eh. Ahí toco los que aparecen. Vale. Tío, habilidad. Ay, creo que ya no queda... ¿Dónde está la habilidad? Estaba aquí. Ya no queda, creo. Sí, está acá. Ah, pues... Tías. Vale, pues nada. Pues a utilizar arma principal. Vale, lo bueno, lo he dicho. Son de esporas ahora, ¿vale? Sí. Dejo uno de munición, ¿vale? Que tengo yo 1.300 balas. Vale, sí. Yo tengo 600 y voy allá por ellos. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, o sea, me he quedado ya para completar los desafíos, ¿no? Sí, sí. Son todos igual para nosotros. O sea, son todos grupales. Tienen 4-4-4, ¿verdad? 4-5. Sí. Se nos meten todos. ¡Eh! Hostia. Un tormento. Muerto, 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 muerto. Se ve que era un tormento porque iba con una escura media. Pero tenemos la tierra, tío. Parejito por el de la derecha. Tengo la para quitarme esto. Buena. Vale. Buena. No se ve un culo. A mí la... 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 Ayuda, palo. Tengo una escura. Es que me da pereza acuchillarte, brother. Literalmente me da pereza, tío. Un tormento al fondo. Puto pringao. Muerto. Tío, el puto... Este... Mala. Eh... Se... Se vuelve cojonudo, eh. Madre mía. Tormento al fondo, ¿vale? Vale, aquí. Ahí está. Hoy te he disparado... ¡Ah! Me pongo el chat, bro. ¡Ay! Vale. Vale, llegadora al suelo. Voy a poner el tormento. ¡Oh! Una atrás, ¿no? Voy a buscarla. Vale, bien. El tormento. El tormento. Vale, hay que coger esto, tú. No, no. Pero si aquí hay, creo, ¿no? Cerca. No lo sé. Eh... Yo pienso que los cargan de camino. Vale. Vale. Hostia, bro. Casi se complica, tío. Sí. Y es la segunda, eh. Lo digo. Sí, sí. Vale. ¿Ves a probar vida, Pablo? Eh... Yo tengo bien, ¿o no? Que vaya la Sofía, es eso. Ah, Sofía, eh. Vale. Vale. Venga, el siguiente. Tengo el objeto. Vale. Se complica. Y mira que estas eran las fáciles que hemos dejado para el final, eh. Me cago, tío. Sí, sí. Nah, pero no tiene ni punto de comparación con los élites, por ejemplo. O sea, esto, imagínate ahí si ahí nos llegan los élites, tío. No, lo reviento. No, como antes ya ha venido un alfa y bella castaña, ¿sabes? Sí, sí. Vale. Y de mí seréis diez minutos nos quedan todavía, ¿sabes? Qué guapo. ¿Cómo puedes reforzar acá? Eh... Sí, yo voy a reforzar aquí. Sí, pero si no es súper reforzada tampoco se te rompe. Mira la buena. Vamos. Vale. Esta vez sí que se pueden reforzar, eh. Sí, yo, yo. Dispare, dispare. Eh, nos queda uno para recalibración, eh. Vale. Ay, me han puesto el rosa. Sí, lo del suelo es que hay veces que como que no me deja correr, al menos a mí, eh. Vale. Sí, ya. Vale. Hola. Qué pasa? Vale. Hay que abrirto la puertita. Vale. Qué hacer ahí, que saca el gato. Pero que... Oh, 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 oh. Eh, se ha colado uno, bro. Sí, no se ha colado, tío. Por el techo. Han roto la puerta, en serio, tío. Hostia, un tormento en la cara de Pablo. No estoy con vosotros justo, tío. Muerto, vale. Sí, está bien. Vale, pues ya está. Demoledores. Ni dos de demoledores. demoledores muchos para limpiar de porque si no nos van a bueno pues me animo yo me animo me animo me animo vete vete para atrás me ha bajado muy rápido la vida me ha bajado muy rápido la vida hay un botis de locos el último donde está el último tiene que estar no sé perfecta diferencia de tiempo antes estábamos en tres minutos vamos a buscarlo tiene que ser de esporas seguramente si a ver si está abajo vale pero mira aquí está ¿está allí? si ah de esporas de esporas verdad uff y encima zona amplia perfecto aquí la torreita como entraba ¿cuántas balas tienes? es que tiene 6 balas no ni merece la pena vale más refuerzos vamos primero y a la si ya ya vale que la última ¿pero qué pasa? ¿no pueden romper los refuerzos en serio? si lo voy a quedar ah vale vale no es que antes literalmente ni los han tocado solo iban por la puerta si porque no había demoledores una enemiga aquí vale me queda un refuerzo es que eso si no viene los demoledores que son los que lo rompen sabes podemos poner una yo no sabía que podías poner una barralca de las puertas rotas estas tú ah ah se puede yo pensé que no se va a ir eh si 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 yo no tengo tío venga la última éjete dale yo aguanto aquí con el castle yo aguanto esta zona vale vamos allá tú me puedo tener que prosperar haciéndole un poco de imbécil así un nido justo detrás de un nido de alfa tú ostia la espoteo vale pues ya para escucharla hay que buena muerta 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 ha muerto vale madre mía me he metido adentro me he arrepentido claro claro si si hola que tal otra 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 espoteo espoteo eh si me he matado ante cada vez me he tocado me he tocado oi 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 ha reventado la puerta la perra tú vale pongo otra de la barricada brother me he ido a este chulo fuera pero he visto que no ha visto que se se complica es que no se que pasa creo que tengo una silla cambiada tío vale pues parece ser que la última oleada siempre viene a alfas o a alguno que otro sabes otro alfa visto o no otro otro ah no 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 me ha pasado igual pensaba que había ido volando tío otro 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 ostia otro 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 a otro 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 x2 me昆 м forests montamos moring perros del infierno moring hace un machetazo es pablo toma ehi se detrás tom Está pegando al granazo que se mete para adentro Pues GG Nice Para la zona Claro digo, el enemigo que hasta aquí Un granazo que le ha pegado el Pablo Bueno pues ya está, extraemos y ya está Molaría que hubiese una cinemática o algo Vamos a ver ahora Molaría, la verdad yo creo que no Yo creo que vamos a extraer y ya está A lo mejor sí Vamos todo Toma Por pringao tú para acercarte Bueno, le damos a estos ¿Te imaginas que muere por la cara ahí, tío? Está guapo, haz fácil Sí, todo bueno Si, si, si Te pueden aparecer todos los mapas Sí, mira, no hay cinemática ni da Bueno, a ver cuánta experiencia os da Antes nos han dado 21.000 A ver Sí, 21.000 porque eran el 90 solo Igual dan el 120 A ver 15.000 solo de De esto 20.000 Sí, 40.000 mínimo Buah, pero este es más complicado que el anterior evento 100% Sí, es que este como tal es el primer evento de crisis Los otros han sido eventos normales Sí, sí 38, bueno dan poquito, también te digo Comparado con otros Pero bueno Tienes que hacer el evento por cojones para conseguir la torreta Claro, claro Pero bueno Yo igual he estado guapo, tío Tienes que hacer el evento por cojones para conseguir la torreta